¿Qué tal amigos de Conexión Deportiva? En Icazema Guzelle habla, me encuentro con Luis González, receptor de los Cafeteros de Carazo. Una temporada más vistiendo la camisa del equipo, preparándote junto con tus compañeros. ¿Cómo te has sentido? Pues gracias a Dios, me he sentido súper bien, súper cómodo, trabajando fuerte para tener una buena temporada este año, tratar de hacer lo mejor posible para el equipo y pues ahí vamos, trabajando fuerte. ¿Qué significó para vos ser llamado a una liga de béisbol profesional? Saber que hiciste el trabajo en el 2023 y bueno, llegaste al BOER, a las filas del BOER. Pues fue una experiencia muy bonita porque estar rodeada de tanta gente que son de lo mejor del país, o sea, estar con gente de calidad se podría decir y pues fue una experiencia muy bonita y pues gracias. O sea, fue bonito que me hayan llamado y que me hayan tomado en cuenta y pues espero que este año sea igual, espero tener de nuevo ese llamado y así poder comenzar con ellos, una temporada más. La verdad que todo jugador que está militando dentro de la primera división quiere llegar a la profesional y bueno, vos lo hiciste. No fue mucho tiempo, Luis, pero yo creo que te llevas la experiencia de compartir con compañeros nacionales e internacionales que te dejan. Güella, yo creo que asimilas lo bueno y aquí lo venís a compartir con tus compañeros. Sí, ahí había, bueno, con Winston yo hablé bastante, pues es alguien súper tranquilo, buena onda y pues él me aconsejaba, él me decía y pues fue muy bonito, la experiencia fue muy bonita y pues me dio algunas cosas que me las guardo para mí y voy a tratar de ponerlas en práctica este año y hacer un excelente trabajo este año con el equipo y ayudar en lo más que pueda. Queremos que sea una buena temporada, ya pues los que no están con nosotros pues lastimosamente, pero esperamos que sea una buena temporada. Tenemos fe todos los muchachos, todos estamos positivos, tenemos una mentalidad ganadora y pues esperamos hacer un excelente trabajo este año y pues llegar más largo de donde llegamos esta temporada pasada. Y como siempre que me le decís a la fanática caraseña que yo creo que este año viene más exigente que el año pasado. Sí, pues los esperamos aquí en el estadio, que nos vengan a animar, que vengan a darnos ese apoyo, el jugador número 11 que le llaman, los esperamos con todo el apoyo y pues esperamos que siempre estén con nosotros y que nos acompañen en todos los viajes que hagamos y que estén ahí siempre con nosotros. Bueno, muchas gracias Luis, bendiciones, te deseamos lo mejor a vos y a todo el equipo para este 2024. ¡Gracias!